Entonces se habrá visto que Elon Musk Quiere comprar Twitter Sí, bueno yo creo que ya lo ha comprado Claro, es que se ha paralizado Por el tema De que le habían dicho De que las cuentas falsas Eran el 5% Ahora Dice que Mínimo un 25 Y aún se sigue riendo Diciendo que el 25% de las cuentas falsas El 25% de las cuentas de Twitter son falsas Pero es que a mí Como te comenté antes Javier Medina Cuando hice una exposición y demás Él dijo que Twitter dice que tiene 220 millones de usuarios Todos los meses Y él me contó Que había hecho varios experimentos Y que verdaderos En todo el mundo hay 40 ¿40 usuarios? 40 millones de usuarios 40 millones de usuarios Pero por lo menos 40 digo yo Hostia, ya conozco más gente No puede ser 40 millones De los 220 que dice Me lo creo O sea, ese señor Está mal de la cabeza Ya No sé cómo explicarlo No lo No llego a procesarlo Mi señor no lo llega a procesar Pero Está mal de la cabeza Y yo creo que tiene toda la razón O sea, me creo Que haya 40 millones reales Y el resto sea Falso Pero vamos Al final Ya he conseguido Creo Detectar ya Cuando O sea, a mí por ejemplo Me gusta mucho Ver debates y discusiones Sí En Facebook por ejemplo Cuando publican alguna noticia Y la gente se pone a discutir En los comentarios En modo No, pues tú no sé qué No, pues tú no sé cuántas A mí me quedo bien En el 7 de día del pueblo Sí, sí, sí Total, total Es como Tío, soy retrasado Pues en Twitter me pasa igual Entonces Si veo algún tweet Que me interesa Pues algún debate Algo Yo que sé Lo que sea Entro Y empiezo a ver comentarios Y creo que ya he detectado Alguna cuenta En modo Este comentario Y me meto a la cuenta Y es una cuenta falsa Y ya Es como No sé O sea, me creo perfectamente Que El 80-90% Sea falso Claro El 95% Sea falso Pues se ha desplomado Twitter Y él aún se sigue riendo Diciendo No, o sea, es que no Aquí no hay Ni el 25 tampoco hay Y luego tú ves Tontos todos Luego ves tú Todo el tema De partidos políticos Que si pillas cualquier frase De 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 izquierda a derecha Me da igual O sea, porque al final Voy a votar A X Porque me parece Que es la mejor Lo pones en el Twitter De Hay un comando Para buscar Que te la ha puesto Y te salen como 200 cuentas Con el mismo mensaje Con las mismas comas Si tienen una falta De ortografía Tienen la misma falta De ortografía Sois todos reales Se llaman Pedro No sé qué Es todos tontos Exactamente O sea Os ha apetecido A todos Ponerlo aquí mismo Hoy a las 17 y 58 Todos Vale ¿Qué está pasando? O sea, luego también Tengo un poco de Y todos sois igual de idiotas Sin poner la coma Sin poner Con el de una H Vamos a ver Entramos ya un poco Como os hablaba antes En el seco De pertenecer a la tribu Del rebaño Como lo has escuchado Tantas veces Te suena Y lo quieres botar Claro Sí, o sea Pero eso por ejemplo También pasa mucho Estoy a centrar Un poco en política Pero bueno Pasa mucho Cuando Tu ideología Tienes una ideología Voy a intentar decirlo De forma neutral ¿Vale? Cuando tienes una ideología Cuando los putos rojos Te imaginas Es una ideología Y al final Se empieza a escuchar Algo sobre El partido político Contrario a tu ideología Tú no te paras a investigar Si lo que has escuchado Es verdad o no Es el sesgo de confirmación Eso también se utiliza En marketing Sí A mí me dicen Que estos ahora Se han subido el sueldo Que hijos de puta ¿Sabes? Nos quieren robar No sé cuántos No sé por cierto ¿Qué tal? Lo mismo mentira Efectivamente Y a lo mejor No se han subido el sueldo ellos Sino que era algo Que estaba aprobado Yo qué sé No sé Yo qué sé Pero viene un poco Viene un poco Pero es algo de confirmación O sea Sentirte un poco de esto Me lo creo No investigo A mí me viene bien Esta información Yo me la creo Soy feliz Totalmente Para mi grupo Voy a tener más valor Porque estoy Dando lo que Yo Lo que yo quiero Quieren oír Exactamente Un poco Por ahí va Yo creo que en el tema De las dos corrientes Que se han montado Aquí en España Van por ese lado En plan Se han enfrentado Madrid y Barça Se están aquí jugando A ver quién gana Porque no Yo me pongo a hablar A pensar En un fanático De uno Un fanático de otro Y digo Sois iguales Sois literalmente iguales Y lo hablábamos antes Es no tener Capacidad De pensar Por sí mismos Tener juicio propio Me creo lo que me dicen Que es súper fácil Y súper cómodo Cuidado Es como una religión Es como ¿Por qué esto? ¿Por qué lo ha dicho Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo ha dicho Este político? Ya está Sí Este me gusta Lo ha dicho Verdad Qué hijos de puta Que son los otros Que a lo mejor Lo ha dicho ese Un año antes ¿Sabes? Ya Pero bueno Y pues es eso Tener Yo creo que me quedo Un poco con eso Con tener La capacidad De pensar por uno mismo A mí me han educado así O sea Y lo intento hacer Y suerte tienes Porque hay mucha gente A la que no Y son como maniquís Tienen la mentalidad Esta de ¿Sabes? La teoría esta De los NPCs Pues parecen NPCs Parecen cosas hechas Por ordenador Llevan un programa Ese hijo de puta Y ya está Este es mi programa Soy de esta ideología Este es mi programa Para adelante Es que es el típico muñeco Que le das Con la rueda Por detrás En la espalda Y primero mueve una mano Y luego la otra Y si le das a la rueda Al revés No El muñeco No funciona O giro para la derecha O giro para la izquierda Pero no sigue recto Es que da vueltas A ver si Exactamente Explota O giro para la izquierda O giro para la izquierda Y luego la izquierda